Y vivirás ese día, que feliz, tan feliz Esas locas de salvanía Las que me aprendí en mi ser como ayer Oye, lo que quiero decirte Esas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esas locas de salvanía Las que me aprendí en mi ser como ayer Aquel 19 será el recuerdo de mi vida Esas locas de salvanía